Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, marzo 15, viernes marzo 15. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, me encuentro aquí en la tienda de Walrins. Este ya sería el tercer video que estoy subiendo el día de hoy. Por si no has pasado a ver mis videos anteriores, te invito a que pases a verlos. Y bueno, miren, como pueden ver, hay liquidaciones en la tienda. Miren, este de $20 de L'Oreal. No sé, creo que hay cupones. Pero está bien, miren, de $34.99. Híjole, no sé si va a haber una oferta. No, ya la próxima semana es oferta, pero de otro producto, no de L'Oreal. Déjenme ver si en la aplicación de Walrins hay un cupón para este producto. Vamos a escanear. Ya saben que si son nuevos, pueden pagar la aplicación de Walrins con su formación personal. Y al momento de pagar, van a poner su número de teléfono. Ahí es donde se les va a dar, se les van a aplicar los cupones que ustedes previamente les estén dando clip. Miren, no, hay un cupón de $3 nada más. Creo que había un cupón de $20. Yo creo que ya venció el cupón de $20. Miren esta. Esta ya también la compré hace tiempo, pero creo que es así. Alguien se la llevó porque no la utilicé yo. No, de esa no hay. Para cupón, para este. A ver. Está por $13.99. Está económica. Es un tóner. Bueno. Pues revisen sus tiendas, ¿ok? Revisen sus tiendas. Recuerden que las liquidaciones pueden variar de tienda en tienda. Hay muchas liquidaciones aquí. No, no tienen. Oh, miren. $5 de descuento cuando gastas $20 en L'Oreal con el código SKIN5. Ok. Me voy a poner a hacer esto porque ya vi varios códigos que empezaron desde hoy. Desde hoy empezaron varios códigos. Posiblemente les traiga un video hoy o mañana. Pero va a ser en línea porque ya vi varios códigos. Este y ahí está el código LOCKY17 creo. Entonces, este. Les voy a preparar un video de en línea con los códigos. Ya vi varios códigos. Bueno, pues ahí están. Ok. Los productos que pueden encontrar en liquidación. Miren este. A veces hay cupones. Miren esto del Neutrogena. Híjole, pero creo que esos no aplican para la Catalina de Avino. No aplican para la Catalina. Ok, chicos. Bueno, la oferta que les quiero compartir va a ser esta. Esta oferta de los productos Neutrogena. Pero con los productos de Acne. Ok. Los productos de Acne. Estos entran en una promoción que dicen. Gastas 15, te darán 5 dólares en tu próxima compra. Es una Catalina. Of your NERD Sports Registry Award. En línea. Si tú los escaneas en línea. Dice que dan puntos. Ok. No sé si nos los vayan a dar. Voy a tratar esta. Estos están en liquidación en mi tienda por 8 dólares y 19 centavos. Aquí habían otros Neutrogena, Stumborn, Acne, Daily Gel. Por... De 15.99 por 9.49. Ok. Así que revisen sus liquidaciones. Posiblemente dicen que selectos productos para el Acne. Aquí yo estaba viendo otros que entran. Que estos son de esta marca. Acne Phone. Gastas 15, te estarán dando 5. Entran estos. Ay Dios, ya se me cayó todo aquí. Ay, no puede ser. A ver, un segundito. Voy a tener que arreglar esto. Dame un segundito. Bueno, chicas, ya regresé. Ya los recogí, ok. Bueno, entonces miren. Yo los escaneo. Están con su precio regular de 11.49. Aquí están por 8.19. Estos. Y miren. Están en la promoción que cuando gastamos 15 en productos de Acne. Nos darán 5 dólares. Wolverine Cash Rewards. Traten de ver en sus tiendas si están en liquidación. Y traten de escanear los productos. Porque aquí obviamente no todos están marcados. Vamos a ver, a buscar este. Estaba yo buscando si teníamos un cupón. No tenemos cupones, chicas. No tenemos cupones. Así que bueno, ni modo. Si ustedes tienen cupones, vean su aplicación de Walden. A ver si tienen un cuponcito por ahí. Miren. Este no califica. Ah, no, sí califica. Gastas 15. Sí está calificando, pero no hay cupón. Estos, miren. Estos. Por si ustedes lo necesitan. Ahora, lo mejor que hace esta oferta es que hay un reembolso en Ibota. En Ibota hay un reembolso. Vamos a ver la aplicación de Ibota. Mira, tenemos este de acné. Tal vez este califique. Vamos a ver. A ver si me quiere escanear desde aquí. No, no me va a querer escanear. Pero bueno, vamos a escanear este que encontré en liquidación. Vamos a escanearlo. Si califica 3 dólares cuando compras 1, límite de 2, nos daría 6 dólares. Más aparte 5, nos darían 11. 11 y por los 2 serían 8 por 2, 16. 7, 16. Ah, nos quedarían como los productos por 5 dólares. Vamos a ver. Lo voy a probar, ¿ok? Miren, chicos. Miren. Estos rositas, estos son buenos, ¿eh? Y si califican en el Gastas 15, te dan 5. Pero, vamos a ver si califican para, por ejemplo, la Catalina de... La Catalina, perdón. Sí califican para la Catalina. Vamos a ver si califican para lo que es el reembolso de Ibota. Porque uno nunca sabe. Miren, este cuesta 9.99. Es un bariguazo. Está más económico. Esta oferta, ¿cuándo va a terminar? Hasta marzo 23. Vamos a ver si la próxima semana nos los ponen a... Miren, si califica... Compras uno el segundo a mitad de precio, estaría mucho mejor. Porque miren los precios cómo van. Entonces, si compras uno el segundo a mitad de precio, estaría mejor. Entonces, este que cuesta 9.99, si califica para el reembolso de Ibota. Voy a ver si califica para lo que es la oferta. Sí califica, miren. Está calificando. Están 11.99. Pero, bueno. Sí que sale un poquito más caro. Porque no están a compras uno el segundo a mitad de precio. Si estuvieran, así estuviera mucho mejor. Así que, bueno. Voy a ir a tratar esta oferta. Pero, por si les interesa, estos también califican, ¿ok? Y, bueno, chicos y chicas. Ya realicé mi compra. Aquí está mi recibo. 8.19 por los dos fueron 16.38. Pagué con 10 dólares en puntos. Y lo demás de mi bolsa, ¿ok? 16.38 fueron por los dos productos. No hayan utilizado un store cupón. ¿Y qué es lo que está imprimiendo esta oferta? Esta oferta está imprimiendo nada más y nada menos que un store cupón. De 5 dólares, ¿ok? Este es un store cupón. Entonces, dice, gracias por tu... Pues, gracias por comprarlo. Disfruta de tus 5 dólares en tu próxima compra en productos de skin care. De la cara. A veces los cajeros cuando ven este cupón no te lo quieren pasar por cualquier cosa. Pero, a veces hay unos que no... Pues, escanea para cualquier cosa. En pocas palabras. Lo que tú quieras comprar. Es un store cupón. No me gusta mucho que sea un store cupón. Pero, bueno. Sí me dieron los 5 dólares. Entonces, ¿cómo me quedó esta compra? 16.38 menos 5. Aquí me quedaron por 11 dólares y 38 centavos estos productos. Ya subí mi recibo a la aplicación Nibota. Entonces, me quedaron por 11 dólares y 38 centavos. Y aquí está la aplicación Nibota. Déjenos los muestro. Miren, ya los subí. Ok. Ya subí mi recibo. Vamos a ver si ya me los dio. Porque luego se tarda un poquito. Sí, ya me los dio. Miren. Aquí está. Dame un segundito. Y dice que otro bono también. Ah, también participa para el bono de Neutrogena. Este. Ok. Aunque este ya me lo... Sí me lo dio aquí o fue en la otra cuenta. Ah, ya ni me acuerdo, chicas. Miren, ya estoy llegando a... ¿Cómo se llama? A un extra bonos. Ay, Dios mío. Estoy llegando. Bueno, 6 dólares me dio 6 dólares en esta compra. Ok. Entonces, me quedaron así. Vamos a hacer las cuentas bien cómo me quedaron. 16.38. Menos 5 de la Store Coupon. Menos 6. Esta compra me quedó por 5 dólares y 38 centavos entre los dos productos a 2.69 cada uno. No es el mejor precio, pero tampoco está tan mal. Precio regular 11.49 por si lo necesitan. La oferta está funcionando. Ok. Por si lo necesitan y se lo encuentran en liquidación, súper mejor. Y si necesitan este para hacer bonos, pues mucho mejor. Ok. Ahora, esta oferta de las mascarillas está súper buena, chicas. Esta está en liquidación en mi tienda. Estaba yo caminando ahí y encontré que están marcados por 3 dólares y 99 centavos. Miren, ahí los encontré por 3.99. Más aparte, está compras uno, el segundo a mitad de precio. Miren, compras uno, el segundo, perdón, gratis. Compras uno, el segundo es gratis. Entonces dije, me voy a llevar dos porque yo vi un cupón de 2 dólares. Cuando lo escaneas, el producto no sale que hay cupón. Pero dije, hay un cupón de 2 dólares que califica para las máscaras. Déjame ver si es que califica. Este es el cupón de 2 dólares, My Wild Rains, para las máscaras. Ok. Califican otros productos, pero no aparecía esta máscara que dice 50 small. Aquí les voy a poner el código de barras, por si lo necesitan. Ahí está el código de barras. Pues no escaneaba cuando yo lo escaneé en la aplicación. No escaneaba, pero pues el código de barra estaba este cupón. Dije, lo voy a tratar. Así que lo traté. Y si el cupón aplicó, miren su precio regular, $19.99. $19.99, precio regular, está por $3.99. Compras uno, el segundo es gratis. Se me aplicó el cupón de My Wild Rains, que es un cupón IBC. Un store cupón de 2 dólares. Así que mi total a pagar fueron $1.99. Pagué con puntos, 2 dólares. Así que estas máscaras me quedaron por 1 dólar cada uno. Un dólar cada uno, súper bien. Creo que vale la pena. Por si ustedes la desencuentran, la necesitan. Aprovechen ese cupón de 2 dólares que tenemos en la aplicación. Así que me quedaron por 99 centavos. Y pues su precio regular es de $19 dólares. $19 dólares. ¿Ok? Está súper bien. Creo que sí. Vale la pena por si ustedes lo encuentran. Miren, así estaba marcado en mi tienda. Precio regular $19.99. Y al final a mí me quedaron por $0.99. Con el cupón que les acabo de mostrar. ¿Ok? Así que espero que la puedan encontrar. ¿Ok? Y bueno chicos y chicas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. No se les olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.